Hola, les da la bienvenida Betoet a esta sección de historias cortas. La siguiente historia nos sacará más de una sonrisa y nos pondrá a reflexionar sobre la convivencia entre padres e hijos. El ilustrador y ahora youtuber Thomas Roman es de origen francés, ha vivido 15 años en Japón, en donde encontró el amor de su vida. Posteriormente, la pareja dio a luz a dos niños de nombre Ryo Onosuke y Iksuki. El primero actualmente cuenta con 8 años y el otro con 10. Ambos hijos y su padre han estado trabajando en un proyecto interesante durante meses. La idea fundamental consiste en que los pequeños dibujen y coloreen a personajes que ellos inventan con su infantil imaginación. Luego le dan sus dibujos a Thomas quien a partir de estos los convierte en verdaderos personajes al estilo anime. Este ilustrador profesional ha trabajado en animes como Symphogear, Arya, Basquatch y Space Dendy. A continuación les muestro todas las obras que tiene hechas en su proyecto al día de hoy y también les dejo su twitter en la descripción del video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Te mando un cordial saludo.